Saludo a Dorival con Telegram Oficial en las últimas horas Como cuando llegó a Afganistán Así está luchando el Teniente Murphy, no lo deja reaccionar Sigue la maniobra Lo tomó una celos de baba al hombro, lo tira para atrás Sigue la maniobra Lo tomó una celos de baba al hombro Lo tiene señores a la masa, ha dominado el burro Santillana Entra con todo y cae la masa Quedó solo Osvaldo, quedó solo sin su compañero Rulo Lo prepara, atención para una bomba, ahí está Lo está adelantando en la tribuna, el soldado lo va a buscar Ah, con una tenacia invertida, lo baja de la cabeza Lo envía contra la cuerda y rebota la masa Y Babiloni señores y se desarma El perro quiere luchar, el perro quiere luchar Lo toma señores, para romperle la espalda Abre bien, metiendo físico, le pone técnica al británico Se cayó a Mardaliz Abre bien, metiendo físico, le pone técnica al británico Se cayó a Mardaliz Los cuerpos transpiran Las manos mojadas Juego de cuerdas Veremos quién rompe y quién gana Va Goruta, se le fue a Muzambe Se le fue a Muzambe, se le fue a Muzambe con rencha al plexo Reacción el africano, lo mete en la lola al canadiense Van el juego de cuerdas Sigue la escena Venga patada, sí, rebota en la segunda y lo agarra No cuando le va a buscar Sigue la escena Se va contra la soga, ahora sí, iba para el topetazo Pero lo frena el indio Mándase a Mudio, veremos en el uno y otro Bombasos señores, cuando quiso pasar de rival Que está, viendo, apadrinando A Brian, por el otro lado Lo vemos Al hombre perro Rockwiler Si, si Brazo a brazo Que perdieron la primera instancia Se va arriba Hace una vertical Y ahora si Una tijera Es indignante la agresividad de Morán Sigan esta maniobra Se lo pone de manera servida Entraba una tijera en medias Entra el doctor Calambre Atención Entra también Felino Se va arriba señores Lo tiene Vamos que cuesta ahí Vamos que cuesta ahí Vamos a ver Viene el Iván Juego de cuerdas Domina absolutamente Bien metidas En la garganta Vuela, vuela, vuela Pero sin embargo lo toma Ahí está Lo que hizo era buscar señores Dominio del colectivero Ahí está Se lo quiere llevar Se cae más la masa El brazo no puede Se cae, se cae Se cae la masa Se cae Golpe tremendo Va a entrar Va a entrar Tick top señores Ahora sí lo saca Lo saca Lo saca Viene el Iván Viene el Iván Hay que moverlo señores Ahora una suple No, un slap Ahí está Lo tiene arriba ¿Qué va a hacer? Lo da vuelta Lo tira Cae sentado Y ahora desparramado La experiencia del noruego Un gran sacador de resultados Ante el escocés Observen La zona de la espalda Arriba ahora Se lo lleva para una torre Lo tira hacia atrás Y cae, cae, cae Golpeando sus riñones No puede utilizar Sus poderes hipnóticos No puede utilizar los bolos Está loco este hombre Haciendo la granada Y castigando abajo Sacó la traba De la granada No quiere pelear ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Peloni quiere bajar también Se tiró Se tiró Arriba de Abundamón Cuente señor Tornadis Ahí está Beto Vuela señores Así es Buen físico para el tucumano Pero Goruta señores Es increíble Van y vienen Vienen y van Ahora dominas la cintura Lo saca hacia atrás En una suple clásica Vía puesta de espalda Vamos señor Ahí vía puesta de espalda Empezaba con Tarrangor Sin embargo Se están dando uno y otro Va con todo el minori El estadio le pide justicia Por favor Vuelo tremendo de Dorival Señores Desde el ring Está acostumbrado Y la gente grita Mucha ambe No da más Sofidius Entra Dorival Atención Oportuno rival Una tiquera que lo baja para adelante Trabaja el cuerpo Es guapa la trasandina La levanta Buena maniobra señores Batrini que castiga Pasa por arriba señores Buena combinación Y la saca Lo tiene Lo tira contra la cuerda Lo va a buscar arriba Si lo saca Se golpea En bolón Le duele mucho A Muzambe Lo va a buscar Ahí está Salto increíble Con torniquete Vuela 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 Vuelo El colectivero Sobre el cubano Uno por uno Manda Ricky Se cae Moren Trabaja Trabaja